Sí. Sólo vivir no me vale la pena si la vivo a solas, ya no sé qué decir. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor. Y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío. Cómo tanto amor pudo hacernos tanto amar. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Cómo tanto amor pudo hacernos tanto amar. Cómo tanto amor pudo hacernos tanto amar. Cómo tanto amor pudo hacernos tanto amar. Debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos mal Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Tanto amor pudo hacernos tanto mal A ti A mí A ti A mí ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gambiabel!